Faltan para las 10 de la mañana, 9 minutos. Ahora nos vamos al encuentro del móvil con María José Pino. Adelante, te vemos, te escuchamos. Sí, porque ya estamos con los delegados sindicales de Teima, de esta obra que se está realizando aquí, delante de la arena, que quizá esta imagen que va a mostrar Sebastián en algunos minutos nada más, sea la última que veamos con trabajadores dentro, por lo menos en esta etapa. ¿Verdad? Buenos días. Ah, buenos días, como le da. Creo que sí, usted lo ha dicho bien claro. Creo que ya el último día, digo, mañana vamos a trabajar también, porque a las 9 de la mañana nosotros se nos llama al Ministerio a la última etapa de negociación, porque mañana se nos puso en la reunión anterior que iban a hacer cosas concretas como de que o la obra se continúa o no se continúa. Mañana es un día de decisión. Mañana es un día de decisión clave. Nosotros lo que real tenemos es que el 15 se cerraría la obra y la desmovilización ya se está haciendo de hace unos 15 días y cada vez queda menos dentro de la obra. Justamente. ¿Qué es lo que vemos ahora? Ahora vemos trabajadores moviéndose, pero ¿qué es lo que están realizando y cómo se ha comportado la empresa ante el anuncio del gobierno? Bueno, la realidad de lo que estamos haciendo hoy en el día de trabajo que estamos haciendo es, por ejemplo, los camiones cargan tierra, en los montones de tierra, y le estamos echando tierra arriba del hierro, arriba del hormigón que estaba hecho, para tapar el pozo grande que quedaba. Eso es lo que estamos haciendo, tapando con tierra el trabajo que habíamos hecho para hacer la desmovilización y que la obra quede más o menos tapada y con menos peligro, ¿no? Justamente. ¿Hay muchos menos maquinaria de la que se veía hace algunos días? Ah, no, ni hablar. Se han llevado casi todo. Digo, ya están preparando los lugares para poner más cosas de seguridad, como containers y todo, para ya plantear una seguridad de obra cuando no haya nadie, ¿no? Son 150 trabajadores. ¿Cuál es la situación en caso de que mañana se les diga efectivamente que la obra no continúa? Y son 150 trabajadores que habemos 103 tomados a pie de obra y el resto está como contratado, ¿no? Pero, bueno, nosotros vamos a ir por todos los 150 y veremos lo que se nos plantea, ¿no? Después de ahí, si realmente se nos dice que no tenemos más trabajo, vamos a salir con nuestras medidas que hoy las vamos a dejar reservadas y mañana, el día de mañana, después de que lo hablemos con la asamblea nuestra, ahí vamos a hacer una rueda de prensa y vamos a decir las cosas en concreto. ¿No aceptarán un seguro de paro? Ah, creo que no, que ese no es el camino, porque usted sabe bien que el seguro de paro es un brazo del plan jubilatorio. Y nosotros, cualquier trabajador que en su etapa de trabajo vaya más veces al seguro, va a ser una jubilación más empobrecida. Y ese no es el camino que nosotros queremos. Nosotros queremos laburar y la mayoría de nosotros veníamos por el laburo, por dos años de trabajo. Y si no está eso, me parece que ese no es el camino, el día del seguro. ¿Cómo analizan la situación en un contexto de la construcción que está un poco complicado? Sí, realmente sabemos, digo, sabemos que no nos atañe solamente a nosotros, también sabemos los problemas que tienen en la parte constructiva, ejemplo de la UTE, la gente de Montelenor, de la OCE, todo estamos hablando en este caso de inversiones públicas. Pero en definitiva, digo, lo que atañe a nosotros es bien claro. Digo, acá, como lo analizamos con los compañeros, Antel esto lo hizo por dinero, Teima también está por dinero, y hoy el dinero que estaba destinado a la Antel Arena, que va a ir destinado a otros entes públicos, también es por dinero. Entonces nosotros los trabajadores también necesitamos una respuesta, en este caso económico, un resarcimiento económico a lo que nosotros le apuntamos. Bien, esta es la situación entonces de este momento aquí en el predio de lo que iba a ser el Antel Arena. Lo cierto es que los trabajadores están aquí, pero como ellos mismos advertían, lo que están haciendo es tapando pozos, básicamente para que esta situación, lo que es una especie de hoyo que se da justamente en este predio, no dé mayores problemas, fundamentalmente de seguridad, para quien pueda llegar a ingresar en el predio. Lo cierto es que según también nos advertían los propios trabajadores, se va a poner una especie de garita de policial sobre esta especie de montículos que vemos ahora que nos estamos dando, Sebastián, para cuidar el premio predio, un reclamo que se había hecho también por parte de los vecinos. Y lo cierto es que esta imagen que nosotros vemos ahora quizá puede ser la última con trabajadores dentro de la obra, porque mañana, según ellos advierten, seguramente sería que esta obra no continúa, según dijo el gobierno nacional. Muy bien, vamos a volver en un momentito con María José Pino.